Las protestas contra el juicio del procés en el Tribunal Supremo han comenzado este viernes en Cataluña. Miembros de la Asamblea Nacional Catalana han ocupado la sede de la Comisión Europea en Barcelona para que Europa les escuche. Además han hecho un llamamiento en redes sociales a sus miembros para que acudan a la sede europea de la Comisión. Para la presidenta de la ANC las vulneraciones de derechos fundamentales que se han producido desde el 1 de octubre no se pueden producir en la Europa del siglo XXI. Que consideramos que han vulnerado gravemente los derechos fundamentales que la Unión Europea en su tratado de Lisboa tiene como responsabilidad fundamental garantizada. La ANC ha hecho un llamamiento a los activistas independentistas para que se quede enfrente a la sede toda la noche.